Crece la población del planeta y cada vez más tierras productivas son utilizadas para la cosecha y garantizar el alimento de las personas. Con el paso de los años, los suelos han sufrido un deterioro importante y de no adoptarse correctivos a tiempo, esta situación podría convertirse en una seria amenaza para el futuro de la humanidad. Tampoco podemos obviar que los fenómenos climáticos y sanitarios repercuten en la salud de las tierras que todavía están aptas para el cultivo. Por esas razones, se acordó que para este año el lema sería alimentos, forrajes, fibra y así crear conciencia en la población mundial sobre la necesidad de empezar a realizar cambios en nuestros estilos de vida y reducir el impacto negativo sobre los suelos del planeta. La Organización de las Naciones Unidas invita a este día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía a postear en las redes sociales información valiosa sobre este tema y de esa forma aportar un grano de arena en cuidar, proteger y salvar la biodiversidad. Boris García Cuartelos, Noticias Unidas.